bienvenidos a un nuevo vídeo más acá en el youtubero salvadoreño donde estamos estamos acá en la linda ciudad de huayúa en la ciudad del festival gastronómico del salvador así es acá estamos en el bello municipio de huayúa en son sonate y ahora ustedes nos van a acompañar a ver este famoso festival en el salvador que muchas personas vienen al festival gastronómico de acá de huayúa y no solamente el festival gastronómico pueden encontrar un montón de cosas un montón de curiosidades que se dan aquí los días domingos así que el youtubero salvadoreño está cubriéndolo aquí personalmente y lo vi en donde y lo vio en el youtubero salvadoreño así que hoy les vamos a presentar el festival internacional gastronómico de huayúa en esta oportunidad tenemos a martín machado uno de los fundadores del festival internacional gastronómico con qué platos turísticos nació originalmente el festival gastronómico que eran los principales platos que ofrecían en aquel entonces si este uno de los principales platos era la paella porque aquí también estuvimos representando países nacionales como internacionales la paella era uno de los buenos también así como los abogados los abogados es parte de nuestra cultura de aquí de huayúa verdad así como la cocina el lomo el plato de chorizo que súper delicioso teníamos conejo a la italiana teníamos cocteles o sea mariscos y carnes aves y todo lo que ustedes puedan observar hemos también reproducía tal el famoso que el avestruz al avestruz asado una delicia pero se hace pues cuando hay ferias exóticas nosotros siempre hacen ferias exóticas que fechas son las ferias exóticas porque sería bueno de de anotarlo para que usted también pueda venir si es para las fiestas patronales que son del primero al 15 de enero y son también para semana santa a mi espalda tenemos huayutur y acá a mi izquierda tenemos huayuar la única diferencia es que están divididos administrativamente la idea que estamos sacando de este reportaje amigos para que usted apoye independientemente de la separación administrativa así que bienvenido a huayúa al festival gastronómico y ya estamos acá dentro del festival gastronómico de huayú pueden encontrar definitivamente infinidad de platillos como pueden ver este es muy famoso porque venden así en cada puesto te vas a encontrar algo diferente y poder venirte acá con toda la familia los fines de semana recuerda huayúa es parte de la ruta de las flores y poder venirte acá y visitar todos los pueblos encantadores que están acá en parte de Sonsonate y también a huachapán así que síganme aquí 4 camarones al ají y la carne asada en la parrilla los moneros es una carne bien suave también tengo pescado frito y los empanizadas ¿desde cuánto van los precios de los platos? desde 7 dólares a 4 los 4 de la hamburguesa ok ya ven así que como oyeron son platos totalmente accesibles al público con huayúa tiene un clima privilegiado encantador y por supuesto muchas cosas que ver pero también que comer síganme compañeros y bueno como ustedes saben toda la ruta de las flores se caracteriza por la yuca salcochada y también la yuca frita con merienda el festival gastronómico no se queda atrás aquí tienen el platito de yuca con sus respectivos chicharros para todos los amantes de la yuca este cuento pues se ha ganado el minuto esto es lo característico estas hojas en las que ponen la yuca acá en toda esta zona del occidente del país y pues en el festival gastronómico también puedes encontrar la famosa yuca de acá del occidente del país y el favorito los camarones ya ha sacado ya ha sacado déjenme contarles que es la primera vez como youtubero salvadoreño que anda todo el staff acá en huayua así que si usted está viendo por primera vez ya sabe la invitación está abierta para su checklist que venga al festival gastronómico de huayua cuáles son los platos que más te han llamado la atención en esta oportunidad la verdad es que es una elección bien difícil porque todos los platillos se ven ricos la mayoría de los platos entran por la vista y todo se ve pero delicioso verdad tanto el pollo la costilla la carne de res incluso por allá hay comida para los peques por ejemplo si prefieren unas hamburguesas unas papitas gratinadas así que para toda la familia hay aquí para escoger bueno y llegó la hora de elegir uno de las bebidas que a mí realmente me gusta Gerardín yo sé que te gusta la piña loca y especialmente la de acá de huayua que dicen que está riquísima así que vamos a pedir una vamos a ver cómo están los precios veamos acá dice piña loca precios natural 3 pesos con piquete de hormigas 350 y aquí está el mero 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 aquí está yo sé que te gusta me encanta con full la full extra este es sin piquete solo con chilito usted es sano verdad no tan sano pero si estamos tratando la manera de disfrutar de llegar a casa ahí está la piña de el youtubero salvadoreño así que con estas imágenes antes de que se resta el vídeo ellos quieren salir en el vídeo vengan para acá vengan que tengo el gusto con melisa a saludos a melisa desde donde nos saluda melisa santa ana santa ana presente y qué tal te ha parecido el festival gastronómico bien me ha gustado bastante es la primera vez que estamos aquí primera vez y eres tu hermanito? ah bueno aquí estamos con quien tengo el gusto? fernando fernando manda un saludo a todos los amigos que nos van a ver saludos bueno bueno de parte de acá de fernando y su hermana estamos acá y muchas gracias hoy ahí nos vamos a tomar la foto del recuerdo llegó el momento de la engordación aquí en Huayú en el festival gastronómico así que bueno hemos dejado viciado este plato aquí miren que lleva el plato señorita que lleva el plato? es pechuga totalmente de cuesta de base llena de jamón y queso jamón y queso suena bien va suena apetecible acá yo creo que voy a pedir una de estas y bueno se llegó el momento ya llegó la hora de la engordación ya hace hambre ya este ya las tripas chían entonces fíjate de que todas las cosas de todo el recorrido que leen uno de estos mira aquí es un mixto de carne y pechuga mira mira aquí es lo bueno de que aquí lo piden a la mesa entonces yo creo que me voy a decidir por este que viene acá y llegó la hora de la engordación ya nos vinieron los platos miren nada más esta pechuga se ve más buena de lo que se veía allá miren nada más que chulada de platos trae los chilitos toreados la cebolla la pechuga y lo que me gusta es que están guardando las medidas de bioseguridad verdad para ese tiempo de pandemia así que tú te puedes venir con toda seguridad acá a huayúa en cada entrada del gastronómico están tomando la temperatura poniendo el respectivo alcohol gel y los platos por eso lo dan así desechables y todo en su cosita para no tener problemas así que eso me ha encantado de acá del festival gastronómico de huayúa y esto huele bien rico verdad ahorita trato de mantener como que la actitud así de decir tengo que hacer el video pero realmente lo que quiero es pegarle la mordida a la pechuga entonces para que se esperar más vamos a comenzar con esto verdad porque yo tengo hambre yo tengo yo traigo filo yo sí vamos a probar primeramente la pechuga desnuda así nomás se siente bien rico la doble de la carne te vamos a probar con el complemento que trae mira ahí trae tortillito atostajado rebeya y ven la probamos ay si voy a probar yo creo que no venían cubiertos vení y este a los salvadoreños voy a probar un poquito después no la puedo partir no se quiere venir conmigo lleno de queso va adentro así es como estamos haciendo la hora de la engordación si el video te gustó dale like, comparte con tus amigos suscríbete si aún no te has suscrito dale click a la campanita para que muchos videos puedas ver aparte de este así es, así que no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como youtuberos salvadoreños vamos a seguir acá en Tour For Juayu dicen que hay una yuca pero famosísima que tenemos que ir a probar así que vamos a seguir acá en la ruta de las flores con el youtubero salvadoreño y con estas imágenes del bello Juayu nos vamos a despedir y nos vemos en el próximo video de reportaje solamente aquí en youtubero salvadoreño y nos vemos en el próximo video de reportaje ¡Gracias!